Mis reinas, si tanto les gustan los patanes, atásquense y cómanselos todos. ¿En qué te pintó los cuernos? Piénsalo. Después de que la actriz Cintia Clito hiciera algunas declaraciones en contra de Angélica Rivera, su hija Sofía Castro no se quedó callada y le reclamó a Cintia que por qué hablaba mal de su mamá. Ah, Sofía Castro aseguró que ni ella, siendo la hija de Angélica Rivera, se atrevía a hablar de su vida privada o de los proyectos que ella tiene a futuro. La joven actriz mexicana habló con diferentes medios de comunicación estando en un desfile de modas cuando los reporteros le cuestionaron acerca de las declaraciones pasadas de Cintia Clito. Sofía dio a conocer su sentir. Y es que recordemos que en una entrevista pasada Cintia Clito había platicado que supuestamente la expareja de Angélica Rivera, el expresidente de México Enrique Peña Nieto, la había puesto al cuarto a la protagonista de la telenovela La Dueña. Es importante recalcar que Cintia Clito es una de las mejores amigas de Angélica Rivera, por lo que también dijo que a ella no le pareció nada correcto que Enrique le hiciera esto a la también ex primera dama. Sofía Castro, hija del productor José Alberto El Güero Castro y Angélica Rivera, a través de esta entrevista dio a conocer lo siguiente. Yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro. Ella es dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar. Además, Sofía mencionó que Cintia Clito no tenía ningún derecho de poner el nombre de su mamá sobre los reflectores, cuando la única persona que puede y tiene derecho a narrar su historia es únicamente Angélica Rivera, la conocidísima gaviota. Por esto, Sofía asegura que ella respeta muchísimo la privacidad de su mamá. Frente a medios de comunicación, la hija del Güero Castro también agregó, prefiero mantenerme muy al margen de eso. Lo cierto es que sí me incomodó bastante la entrevista que hizo Cintia al exponer tanto a mi mamá. La conocidísima mala de algunos melodramas, dijo que supuestamente ella había sido testigo de cómo Angélica Rivera estaba llorando con muchísimo sentimiento. Tras enterarse que Enrique Peña Nieto le había puesto el cuerno, Cintia también mencionó que no le interesaba recordar el nombre de esa mujer, que le hizo tanto mal a su queridísima amiga Angélica. A través de una entrevista con Inés Moreno, Cintia Clipo también había agregado que en el matrimonio de Angélica y Enrique Peña Nieto, tuvieron contratiempos como cualquier otro matrimonio, pero que en este caso todo era diferente porque Enrique era guapo, era gobernador, y era un hombre que tenía el poder suficiente para proteger tanto a Angélica como a sus hijas, además de mantenerlas a todas. Cambiando un poco de tema, dejando que Sofía calmara las aguas, las cámaras y micrófonos le cuestionaron a la hija de Angélica Rivera acerca de su relación con Pablo Bernot. Sofía aseguró que por el momento todavía no hay planes de boda, pero que ellos se encuentran extremadamente felices con su noviazgo. Con sus propias palabras, Sofía mencionó, Estoy muy enamorada y muy contenta. Boda todavía no. Estamos los dos trabajando mucho, pero estamos muy contentos en nuestra relación. A lo largo de los años, el nombre de Angélica Rivera de vez en cuando vuelve a surgir a los titulares. Todo comienza cuando alguna persona o medio de comunicación asegura que Angélica por fin regresará al mundo de las telenovelas. Después surge el rumor de que siempre no, por algún contratiempo que surgió de nuevo. Al final, la única que puede confirmar o negar la información es la propia Angélica Rivera. De hecho, en una ocasión, Angélica acompañó a su hija Sofía a los foros de grabación en Televista San Ángel. Rápidamente todo el mundo empezó a decir que Angélica ya estaba preparando su regreso a la televisión con una nueva telenovela. Sofía salió a defender a su mamá diciendo que la gaviota únicamente la estaba acompañando y ya. Que simplemente quería estar ahí presente como su mamá, no como la gran Angélica Rivera. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.